Y cuando escuches esta canción Yo sé que volverás conmigo Rimpumpín Suena mi corazón Rimpumpín Te doy una canción Para que vuelvas otra vez Conmigo amor Rimpumpín Suena mi corazón Rimpumpín Te doy una canción Para que vuelvas otra vez Conmigo amor Yo te pido que vuelvas Que vuelvas otra vez Yo necesito verte Y estar cerca de ti Yo te pido que vuelvas Que vuelvas otra vez Yo necesito verte Y estar cerca de ti Rimpumpín Suena mi corazón Rimpumpín Te doy una canción Para que vuelvas otra vez Para que vuelvas otra vez Para que vuelvas otra vez Conmigo amor Yo te pido que vuelvas Que vuelvas otra vez Yo necesito verte Yo necesito verte Y estar cerca de ti Rimpumpín Yo te pido que vuelvas otra vez Yo necesito verte Y estar cerca de ti Rimpumpín Suena mi corazón Rimpumpín 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 Y cuando escuches esta canción Yo sé que volverás conmigo Grupo Maravilla De Robin Trevilla Oye Robin Trevilla Se sufre, pero se aprende Suena mi corazón Te doy una canción Para que vuelvas otra vez conmigo amor Suena mi corazón Te doy una canción Para que vuelvas otra vez conmigo amor Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Suena mi corazón Te doy una canción Y para que recuerdes Rubin Trevilla 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 Y para que vuelvas otra vez conmigo amor Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Suena mi corazón, te doy una canción Suena mi corazón, te doy una canción Yo soy Robin Batilla, el criador de la música mundial Y mi corazón late por ti